Gracias, presidente. Con la venia. La participación en esta tribuna en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Visibilidad Trans para el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática tiene por objetivo reconocer y remarcar el valor que tiene la indiscutible necesidad de dotar a todas las personas de la libre garantía de que no tendremos discriminación fundamentalmente de las personas travesti, transgénero y transexuales. Y es de ver un derecho garantizar el vivir sin ningún tipo de prejuicio, visibilizar, significa reconocer y reivindicar la lucha que han realizado las personas trans y en general el movimiento de diversidad. Desde la postura de nuestro grupo parlamentario estamos convencidos y convencidas de que el reconocimiento y la atención de todas las poblaciones son un reflejo del ánimo de reivindicar la diversidad social, cultural y sexual. Que toda visibilidad podrá avanzar hacia la construcción de una sociedad justa, equitativa y humana. Visibilizar a la población trans es primordial para lograr el respeto irrestricto a la dignidad humana, garantizando los elementos que les permitan un desarrollo integral y acorde a los tratados internacionales suscritos por nuestro país. Ejemplo de lo anterior son los avances realizados en el contexto de la construcción de la Constitución de la Ciudad de México que en el marco de un gobierno perredista consolidó un documento vanguardista e incluyente contemplando y garantizando los derechos humanos para todas las personas. Las personas trans en lo particular sufren procesos discriminatorios graves. Ejemplo de ello son las mujeres transgénero que tienen estadísticamente una esperanza de vida muchísimo menor respecto a otras poblaciones, aspirando por lo menos a cumplir 35 años de vida. El reto es seguir avanzando en la consolidación de derechos. Debemos reconocer y proteger las libertades de todas las personas para tener una vida libre de violencia, pero sobre todo una vida libre de discriminación. Desde el Grupo Parlamentario del PRD reafirmamos el compromiso de luchar y buscar que todas las personas vivan en igualdad de derechos. Esta conmemoración es una oportunidad para visibilizar y comprometernos a construir el andamiaje administrativo que da garantías para todas las personas. Hoy estaremos aquí y en todos lados hasta que los derechos humanos para todas las personas se nos haga costumbre. Gracias, presidente.